Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Yo me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa A chinchorrear De chinchorra a chinchorra Con una medalla Con una medalla bien fría Pa' bajar la sequía No 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 Tom's being a big dude right now Eric, watch out, you got a carb on, you're about to get run over Whoa Whoa Span is crazy with dragon man They're not gonna fuck Zero fucks Zero fucks Zero fucks Zero fucks Zero Absolutely zero fucks Hehehe 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 Tof It sounds nothing like Hehehe 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Vale. Tenemos que recoger el pas. Tenemos que recoger dos jugadores. Vale. Vos chicos. Destróidlo. ¡Déjate uno! ¡Fuerte! Va a ser el complejo. Tampoco nos podemos tomar como referencia a lo que hemos estado viendo en la liga. Sí por supuesto. ¡Vamos a la playa pa' curar la vida. El trabajo al final de su campo, por el medio regaltea, uno, dos, amaja, tira y golpe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustas. Lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Ya, 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 y dale lento, métele violento, te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo. Métele hasta abajo, te adurece el movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, matame con tu hermosura. Mira cómo me fronteas porque sabes que está dura. Calma mi vida con calma, que nada se falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada se falta si estamos juntitos bailando. All right, why don't you tell them that story about them good ol' boys. Little boys out here, we're drinking fun. Right around the beach, we're drinking. We're drinking at the boys. And we go shit, and we drinking, and we having fun. And then all my old Johnny came on up. And then what happened? Oh, hey Johnny, how you doing? And we doing good today, and we going to have a good roll tonight. Oh, no, wait. And he walking down the street, and he goes, whoa. And the bus out of the night goes, hey, he got this, oh. Oh, oh, yeah. No, shut up, man. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. I don't know. Oh, no, my, 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 my. Oh, yeah, yeah. Four, two, three, four, five. And I'm... I know nothing. Chisco Serrano y Frank Baldwin. Josef Novak, ya la segunda parte, ha empatado a dos. Después, Mária Díaz ha tornado a avançar al Valladolid. Pero tres minutos para acabar, Frank Baldwin ha hecho el empate a tres. A la prórroga, los visitantes han duro la victoria. ¡No me volto! No me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir, sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día sueñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Todo lo que he vivido ha sido por una razón. No tengo miedo a nada, no me duele el corazón. Todo lo que hice fue... On our way to teach English on a fucking island in the Mediterranean Sea and we have no clue what the fuck we're doing. But we act like we do. But we act like we do. Some of the kids are starting to figure out that we're not real teachers. We're going to keep riding out as long as we can, though. Y él quiere el papel avión. Yo. Me. Vale. ¿Cómo se dice granjero? ¡Máscarada! ¡Parte! Muy bien. Vale. Mi camino porque el destino lo ha querido. Sigo vivo porque el tiempo me ha curado y veo el maestro en los ojos del pasado. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día sueñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día sueñaba. Nunca me voy a rendir. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me voy a rendir. Y que es bueno conocerse pa' asumir Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir Me enseñaron el mensaje y también a ser feliz Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir Hoy la vida es un tesoro y eso hay que aprenderlo solo Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que elegir Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir, sin pensar en el mañana Intentando conseguir todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir No me voy a rendir Han querido hacerme daño y he salido mal herido Pero yo me he defendido, no me voy a rendir Me he llevado muchos palos también de ellos I'm 10 years and I'm his trainer And I'm the beginner player ¿Qué? ¿Qué es enviar un mensaje con Jan? En Masane ya, si Masane. Jan dice es que? Yo Masane, Jan dice si toma un taxi. ¿Tu City Center en Vidal East? City Center para la fiesta o para la cienica final? Cienica final. Cienica final. El Teleclub es en Televisión de España o no? Probablemente no. Probablemente no. Probablemente no. Yo creo no. Tal vez. Oh, eso es nuestro coche. Nuestro coche. Can I go or not, man? Nah. That's our boy Tom. Martín, to pice. To pice. To pice, man. To pice, culpa. To pice, culpa. To pice, culpa, Martín. No. 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 ¡Gracias!